Ilse, innovamos para el conocimiento. El uso de herramientas que propician el cambio y mejora de aprendizaje de las personas. La entidad de certificación y evaluación del Ilse te invita a certificar tu experiencia. Un coach educativo es la persona que acompaña a otros para cumplir las metas de aprendizaje. Genera momentos significativos de aprendizaje. Detecta necesidades para mejorar el aprendizaje. Motiva al descubrimiento de alternativas para cumplir metas de aprendizaje. Apoya de manera frecuente al sujeto de aprendizaje a fin de encontrar nuevas formas de lograr y o mejorar el aprendizaje. Lo primero que tienes que hacer es contactar a la entidad de certificación del Ilse o al Centro de Evaluación AIFIC para solicitar tu evaluación. Con ellos, podrás programar tu evaluación por competencias, donde deberás demostrar ante un evaluador certificado que cumples con los criterios marcados en el estándar de competencia EC1410. Gestión de procesos de coaching educativo. ¿Para qué me sirve la certificación de competencias? Obtienes un certificado oficial de la Secretaría de Educación Pública de México. Se reconoce tu experiencia adquirida a lo largo de los años. Se amplía tu trayecto profesional y curricular. Serás más competitivo y, por tanto, podrás obtener mejores oportunidades laborales. Informes en el sitio www.ilse.edu.mx Llama al 5020-6500 ext. 2353 O escribe un correo a Certificación-laboral-ilse.edu.mx Gestión-aifyc.eu www.aifyc.eu Ilse, innovamos para el conocimiento.